Esa hembra se asma a tomar, sabe desprender el miedo, belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero, que la mafia no me regua, el lavado de dinero, se la voy a presentar. Antes me quité el sombrero, su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero, un comando de sicario, su esposo asesinado, del muerto se subjuntó, las rocas ahí empezaron, enemigos de su esposo, le reclaman por su pago, que el gobierno hizo su agosto, sus bienes le confiscaron, en el estado de Cali, su sabroso y un señor se salvó. El destino, nuevamente, le mete otra juntada, conocen a otro comandante, que se enamora de Sara, y le enseñan bien el arte, el lavado de la lana, viven juntos un romance, pero de pronto se acaba, le dan muerte al comandante, y la ley culpasará. Su destino está vestido, ya no supo más acciones, su cerebro estaba listo, tomar las decisiones, con la mafia y con equipo, y al amar de sus millones, no quería estar en el oficio, la entienda entre los varones, en Colombia con parritos, conoció a su tercer hombre.